¿Quieres aprender a cómo ecualizar y cómo manejar el ecualizador de Ableton Live? Quédate conmigo y vamos a ver una introducción de qué es ecualizar, qué es un ecualizador, para qué lo queremos y cómo realizar todo este proceso en Ableton Live. Así que, bienvenidos al canal, me llamo Don y vamos a ir. Bueno, vamos a empezar por lo básico y seguramente te estarás preguntando qué es ecualizar. Antes de saber esto, debes saber que cada sonido tiene un rango, un espectro frecuencial diferente. Si yo, por ejemplo, abro ahora el ProQ3, no te preocupes que luego vamos a usar el de Ableton, este tutorial lo vamos a hacer en Ableton, con el eco interno de Ableton, pero para poder yo mover la ventanita esta lo voy a dejar con este. Cuando yo hablo, veis cómo básicamente mi voz abarca principalmente el rango entre 100 y... 16.000, por ahí, seguramente más adelante haya un poco de brillo. Pero básicamente ese va a ser el rango frecuencial de nuestra voz. Ahí es donde va a estar la mayor parte de información sobre nuestra voz. Esto que veis, por ejemplo, más abajo de 80, 100 Hz, esta parte de aquí grave, es básicamente ruido de la sala o ruido de las conexiones, información innecesaria. No te preocupes que luego también vamos a ver cómo identificar las partes que no van a ser necesarias, entre comillas, para tu sonido. Ok, bueno, pues el humano escucha básicamente desde 20 Hz a 20K. Ese es el rango básicamente de escucha. ¿Dónde? De 20 a aproximadamente 250 tendríamos los graves. De 250 aproximadamente hasta 2K tendríamos los medios. Y de ahí para arriba los agudos. Se pueden hacer más subdivisiones, como medio grave, medio agudo, etc. Pero bueno, básicamente sería eso. Y este gráfico, este visor de frecuencia, o analizador de espectro, como lo quieras llamar, la altura de estas montañitas lo que nos muestra es el nivel en el que se mueven esas bandas. Por ejemplo, podemos ver que 100 está aquí sobre menos 3 dB. En ese momento en el que estoy hablando, porque si yo me alejara del micrófono, podríamos ver cómo ese nivel desciende y se pone sobre menos 6. Bueno, pues ecualizar es modificar la amplitud de una frecuencia o varias frecuencias, un rango de frecuencias, que encontramos en este espectro. ¿A qué me refiero con modificar amplitud? La amplitud podríamos decir que es el nivel o el volumen de esas frecuencias. Si yo, como te voy a enseñar más adelante, cogiera una campana e hiciera así, estaría aumentando 8 dB en 870 Hz, pero también varios dB en este rango de frecuencias. O yo podría ser más preciso y subir o bajar decibelios en rangos de frecuencias más pequeños. No te preocupes que todo esto lo vamos a ver ahora. ¿Y qué necesitamos para hacer esto? Para cambiar la amplitud, el nivel, el volumen de un rango de frecuencias. Pues para ello entra la figura del ecualizador. Vamos ahora sí, vamos a pasar a uno de los ecualizadores de Ableton. En este caso el EQ8. Y este dispositivo, este aparato, si fuera analógico, lo que nos permite es, pues lo que os comentaba antes, modificar la amplitud de un rango de frecuencias concreto mediante filtros que nos van a permitir hacer esa selección. Hay varios tipos de EQs y el funcionamiento interno de un ecualizador es algo más complejo, que solo hacer una selección de frecuencias, porque para crear un filtro puede que necesitemos de varios filtros. Estos afectan más o menos a la fase de nuestro sonido, depende del tipo de ecualizador que usemos. Pero bueno, estas son cosas avanzadas que podríamos ver en un tutorial específico sobre ecualización avanzada, que si te gustaría que hiciera un vídeo sobre ello, sobre distintos tipos de Q, cómo funcionan a fondo, cosas que podemos hacer para mejorar a la hora de ecualizar, ya sabes lo que tienes que hacer. Déjate un comentario, pídemelo, suscríbete al canal para que YouTube te avise si lo subo, dale a like. Y esas vainas. Y ahora te estarás preguntando, bueno, vale, ya sé lo que es, ya sé que mi sonido abarca en las frecuencias de este rango y que las puedo modificar, pero ¿esto para qué me sirve? Bueno, pues como todo lo que usamos en un DAW o todos los procesadores que aplicamos a nuestros sonidos, pues la función es moldear los sonidos a nuestro gusto, conseguir diferentes objetivos concretos en nuestro sonido. Todo ello para al final, pues, tener una mezcla en condiciones o un mastering en condiciones o un directo en condiciones, lo que sea. Por ejemplo, podría limpiar un sonido como mi voz, ¿vale? Podría limpiar los graves innecesarios que hay en la captación del micrófono de mi voz, ¿ves? Poniendo un filtro low-cut y eliminaría esa información innecesaria. Borrando estos graves dejaríamos espacio a otros instrumentos como el bajo. O como veremos después, podemos crear campanas estrechas para quitar resonancias o frecuencias que nos estén molestando, algunas más anchas para enfatizar parte de nuestros sonidos, como darle brillo a una voz o atenuar frecuencias que embarren nuestra voz e infinidad de cosas que podemos conseguir. También efectos creativos como dejar la voz un rollo radio. En fin, ahora vamos a ir viendo cómo utilizarlo y a partir de ahí tú mismo vas a descubrir para qué lo necesitas. Así que vamos ahora sí, vamos a Ableton totalmente. Vamos a enfocarnos en los ecualizadores de Ableton, que podemos encontrarlos en efectos de audio, ecofilters. Y aquí tenemos cuatro, el EQ3, que es como un ecualizador simple, donde podemos ver ganancia de grave, ganancia de medio, ganancia de agudos. Luego tenemos el channel EQ, que es parecido, solo que ya tenemos aquí un visor para ver el espectro y podemos ser un poco más precisos a la hora de hacer estos ajustes. Y en el que nos vamos a basar para aprender cómo ecualizar el más completo de Ableton, que es el EQ8. Como dice su nombre, tenemos ocho bandas. En cada banda vamos a poder aplicar un filtro que va a actuar de distinta manera sobre nuestra señal. Lo primero que debéis saber es que si pulsáis doble clic en el gráfico, podéis hacer el espectro más grande. Entonces es mucho más cómodo trabajar así si vais a realizar, por ejemplo, tareas quirúrgicas, cosas como esta. Si pulsamos doble clic de nuevo, lo tenemos aquí en chiquitito y trabajamos normalmente. Voy a ponerme los cascos, voy a buscar un sonido para aplicarle ecualizaciones y vamos a ir explicando todos los controles del ecualizador y cómo podrías usarlo. Bueno, he cogido este sample de mi librería Protein, que nos va a servir perfectamente para lo que queremos. Ahora después haremos un ejemplo con la voz. Vale, pues lo primero que nos encontramos aquí abajo son ocho botones que nos van a permitir aplicar la cantidad de filtros que queramos a nuestro ecu. Si yo activo, por ejemplo, la primera, veremos cómo aparece aquí con el mismo número, uno, un filtro low cat. Ahora te explico cuáles son todos. Si yo activo la tres, aparece otro aquí. Si yo activo el dos, aparece otro aquí. Y podemos ir añadiendo los que necesitemos hasta ocho. Una vez lo activamos, tenemos que decidir qué tipo de filtro queremos. Si seleccionamos este desplegable, vemos aquí todos los tipos de filtros que tenemos, que son los siguientes. Estos dos de aquí son filtros low cat, como su propio nombre indica, corte de graves. Y tenemos este que pone por cuatro. ¿Cuál es la diferencia? Vale, la caída. Digamos lo brusco que te va a cortar los graves. En uno son 12 dB por octava, que sería el normal. Veis cómo la misma línea te indica que va a ser un corte más gradual, una caída de decibelio más gradual. Y si ese 12 lo multiplicamos por cuatro, tenemos 48, y va a ser una caída de dB más brusca. De estos filtros de corte, tenemos también la versión en agudos. Los high cat, que son iguales que los low cat, pero lo que hacen es cortar desde los agudos. Igual tenemos el por cuatro, ¿vale? El de 48 dB por octava, y el de 12. Más brusco o menos brusco, ¿vale? No te rayes. Luego tenemos los filtros tipo shelf, que son estos, ¿vale? Esto de aquí, como que parece una bifurcación, pero no lo es una bifurcación. Simplemente es que desde el punto en el que tú le digas, van a ser una subida. En este caso es el low shelf, que nos va a hacer subir o bajar el rango de frecuencias empezando desde los graves hasta el punto en el que le digamos. Podéis ver que si yo pongo el 1 aquí en 1000 Hz, en un K, pues lo estoy bajando menos 6 dB en toda esta zona que va hasta un K. Si lo subo, pues le estaré subiendo esos decibelios. Ese volumen, ese nivel, esa amplitud, ¿vale? Igualmente tenemos la versión para agudos, ¿vale? Sería hacia el otro lado. Queremos subir agudos. Usamos este filtro, lo ponemos aquí, le subimos lo que queramos o le bajamos lo que queramos. Luego tenemos el filtro de tipo campana, que es este de aquí, que nos sirve para seleccionar un rango concreto de frecuencias. Ya veremos cómo podemos estrecharlo, ¿veis? O ensancharlo, depende de lo que necesitemos. Y podemos ir seleccionando, pues, el rango de frecuencias que queramos, ¿no? Aquí estaría trabajando aproximadamente sobre un K y las frecuencias que estén alrededor, más alrededor, menos alrededor. Y luego tenemos un filtro que no se usa demasiado porque quizás es un poco agresivo, que es el notch. Que lo que intenta es como eliminar una banda del espectro concreto, ¿vale? Veis cómo llega hasta abajo. Y no podemos aquí controlar el gain. ¿Te acuerdas que te decía que los filtros están formados a su vez por otros tipos de filtros? Pues aquí podéis ver claramente cómo hay un low cut y un high cut que se unen para formar este. Este se puede usar para eliminar, por ejemplo, una frecuencia muy molesta, como un ruido eléctrico o cosillas así, pero aún así yo normalmente prefiero usar un bell porque puedo decidir cuánto de esa frecuencia molesta quiero bajar. ¿Vale? Esos son los diferentes tipos de filtros que tenemos. Ya más o menos sabiendo cómo actúan, te podrás imaginar para qué casos los vas a utilizar. De todas maneras, no te preocupes que vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces ahora sabes que puedo activar el 1 para poner un low cut aquí que me filtró graves. Puedo coger el 3 para hacer un filtro de campana sobre esta zona que quisiera realzar a lo mejor sobre un K. O podría poner otro filtro en la banda 8, pero esta vez cortando los agudos que sobren. Vamos a verlo en acción. Vamos a reproducir el sonido y vamos a hacerle ecualizaciones para que veáis cómo cambia. Voy a filtrar los graves. Ahí he quitado los graves y he dejado medios y agudos. Podría seguir filtrando. Quitar los medios y dejar solo los agudos. O al revés, activar el filtro de agudos, el high cut, y filtrar los agudos. Y los medios. Podría coger un bell. Y quitarle un poquito de agudos, no todos, solo esta parte de aquí. Y a lo mejor pues realzarle los graves, activando otro bell aquí. Todo esto siempre haciéndolo con un objetivo en concreto, no al azar ni a no ser que queramos hacer algo creativo. Pero en principio siempre estamos buscando algo. Vale, una vez sabes que tienes 8 bandas, que tienes diferentes tipos de filtros y para qué se usa cada uno, me habrás visto que yo selecciono el 1 o el 2 o el puntito este amarillo, lo voy moviendo de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Básicamente de izquierda a derecha seleccionamos el rango de frecuencias y de arriba a abajo la amplitud, el nivel o el gain, los de B, como quieras llamarlo. Además si te fijas podrás ver como a la izquierda tenemos 3 knobs, tenemos frecuencia, gain y Q. Ahora vamos con la Q. Pero veis que si yo subo hacia arriba, sube y baja el gain. Y si me muevo hacia la izquierda o derecha, se mueve el de frecuencia. Pues igualmente lo podríamos controlar desde aquí. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Y además estos knobs, si ves que yo selecciono ahora el 1, cambian porque serían los de la banda número 1. Si yo pulso el 3, serían los del filtro 3. Y así sucesivamente con todos. Y si lo tenemos en pantalla completa o ampliado, el visor ampliado, podemos ver cómo se divide automáticamente para cada banda. Esto es muy útil porque lo tenemos todo aquí dividido y podemos verlo todo a la vez. Ok. Ahora vamos con la Q. ¿Qué es la Q? Pues la Q básicamente es el ancho de la banda. El ancho de este filtro, por ejemplo, de campana que estamos utilizando. Si yo aumento el valor, estoy estrechando esa Q. Por lo tanto, estoy estudiando en menos frecuencias. Por lo que puedo atacar, por ejemplo, a frecuencias más concretas, a un ruido eléctrico que esté justo en 2K o alguna cosilla así. Y si la bajo, puedo actuar sobre más rango de frecuencias. Cuando digo, vale, es que toda esta zona me está ensuciando, pues la bajo así. Vale, como veis, el ecualizador tiene muy pocos controles y en principio es muy simple de utilizar. Por lo menos a nivel básico. Luego aquí a la derecha tenemos varios controles muy útiles también que son el modo audición, en el que vamos a escuchar solo la banda que estemos seleccionando. Es decir, por ejemplo, si yo filtro aquí. Hasta aquí. Pero lo que quiero escuchar es lo que he filtrado, ¿vale? No lo que he dejado sin filtrar. Pues pulso aquí. Pulso en la banda que quiera. Y puedo decir, vale, ya puedo eliminar lo que realmente no es nada. Por ejemplo, esto. Básicamente aquí por debajo es ruido, ¿vale? Pues ya lo quito. Y lo quitaría. Vamos a probar con mi voz. Voy a grabar una prueba de mi voz. Suscríbete al canal. Y vamos a escuchar las frecuencias graves para saber hasta dónde puedo eliminar sin afectar a mi voz. Mira, ¿veis? Ahí ya está mi voz. Pero por aquí debajo. Lo que hay es innecesario. O sea que podemos quitarlo y filtrarlo. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos algo que es algo más avanzado. Que esto sí lo veremos en tutoriales más avanzados. De ecualización. Ya sabes, si lo quieres. Lo que te dije antes. Pero bueno, si sí conoces los términos del right, mid, side. Pues aquí puedes alternar entre ecualizar el mid. Y si pulsamos aquí en edit la M. Pues pasaríamos a ecualizar el side. Y podemos hacer los ajustes independientemente. En este caso vamos a trabajar. Si eres nuevo, si no tienes muchos conocimientos. Te aconsejo que empieces a trabajar en estéreo. Luego aquí tenemos un botón que es interesante. Que es la Q adaptativa. Es decir, yo cuando cojo un filtro Bell. Puedes fijarte que mientras bajo o subo. Mientras más subo es como se va estrechando automáticamente la Q un poquito. Esto es lo que hace es emular un poco el comportamiento de algunos EQs analógicos antiguos. Y lo dejo a tu gusto. O sea, esto ya es como a ti más te guste. Yo por ejemplo lo dejo activado. Si lo desactivamos podemos ver como independientemente de que suba o baje. Pues no se estrecha la Q. Este medidor de porcentaje de escala no te recomiendo mucho que lo cambies. Porque lo que hace es desfasarte un poco como el knob de gain. Si tú lo pones al 200%. Si el gain estaba en 4,59. Estarás en vez de subiendo 4,59. Subiendo el doble. Y esto sí es importante. Es el gain de salida del EQ. ¿Vale? Sabéis que en Ableton. Voy a poner el loop otra vez. A la derecha e izquierda de cada plugin tenemos estos medidores que nos dicen sobre qué niveles se mueve la señal. Pues como norma general debemos intentar que nunca piquen. Que nunca estén en rojos. Entonces si por lo que sea os entra un sonido y con el gain a cero estáis teniendo esa distorsión. Pues podéis bajar el gain desde aquí para que al siguiente plugin le entre bien la señal. Por último un ajuste oculto del EQ de Ableton que es el sobremuestreo. Si lo activamos a coste de un mayor uso de la CPU pues vamos a obtener un poco más de calidad de sonido. Pues esto básicamente sería como utilizar un EQ. En este caso el de Ableton. Pero vais a poder aplicarlo a todos. En el tutorial más avanzado pues haré como un repaso de todo más a nivel general. Pero bueno aquí lo tienes. Y vamos a hacer un ejemplo práctico. Voy a grabar mi voz y voy a hacerle una ecualización. Con sentido. ¿Sabes? Buscando cosas que me interesen para mi mezcla o para mi composición o para mi voz. Porque puede que esté grabando un podcast y simplemente te va a ecualizar la voz sin tener en cuenta nada más. Pero normalmente cuando ecualizamos sobre todo en mezcla o en una producción o en lo que sea. Estamos intentando tener en cuenta otros sonidos. Tenemos que hacer que la voz suene bien con el bajo, suene bien con la guitarra, suene bien con los demás instrumentos. Porque como os expliqué antes cada sonido tiene un rango frecuencial. Y el tema en general también va a tener su rango de frecuencia. Cuando juntes todos los sonidos pues vas a ver que eso va a tener un rango. Lo que vamos a intentar en mezcla es intentar que cada sonido tenga su propio espacio. Voy a grabar una voz y vamos a ver cómo podría ecualizarla. Grabando una voz como prueba para ecualizar para que los chavales y chavalas del canal vean con qué objetivos podemos usar los diferentes filtros, bandas y cosas del ecualizador de Ableton. Y lo primero que suelo hacer yo es filtrar, eliminar cosas que me molesten. Entonces empiezo de una voz como prueba para ecualizar para que los chavales y chavalas del canal vean con qué objetivos podemos usar los diferentes filtros. Hasta que considere yo que ahí está bien. De hecho si quiero comprobar pues pongo el modo de audición, selecciono esa banda y puedo ver como básicamente lo que hay debajo no me interesa. Una punta interesante que puede serviros para guiaros un poquito más y tener alguna noción sobre por dónde caminar a la hora de ecualizar es que nosotros podemos subir o bajar. Entonces yo podría decir quiero más agudos aquí y podría subir pero muchas veces es incluso mejor que nosotros digamos vale pues si quiero subir agudos puedo bajar graves. Esto de quitar vale cuando quitamos se llama ecualización sustractiva pero bueno no os rayéis mucho tampoco podéis perfectamente subir bandas para realzar cosas que queráis realzar. No os comáis el coco demasiado al principio. Entonces ¿qué podemos hacer ahora? Vale ahora puedo querer quitarle un poco de esta zona de aquí que suele ser un poco embarrosa. Grabando una voz como prueba para ecualizar para que los chavales y chavalas del canal. Puedo subir la banda para saber más o menos lo que voy a cambiar la exagero un poco al principio. Grabando una voz como prueba para ecualizar para que los chavales y chavalas. Para decir vale pues esta zona me molesta un poquito la voy a bajar voy a ponerla un poquito más estrecha. Grabando una voz como prueba para ecualizar para que los chavales por ejemplo y ahora podría realizar por ejemplo una ecualización aditiva en la que sumamos para la parte aguda para aumentar un poco el brillo de la voz. Podría decir a ver grabando una voz como prueba para ecualizar para que los chavales y chavalas del canal vean con qué objetivos podemos usar los diferentes filtros. Por cierto voy a subir el gain que lo bajé antes. Grabando una voz como prueba para ecualizar para que los chavales y chavalas del canal vean con qué objetivos podemos usar los diferentes filtros. Por ejemplo esto sería una ecualización muy básica. Podríamos hacer también un poco de ecualización más quirúrgica. Podríamos coger aquí estrechar bastante y hacer un barrido. Grabando los diferentes filtros. Intentar localizar algunas frecuencias que sean un poco más molestas. Con qué objetivos podemos usar a lo mejor ahí esos aguditos y bajarlo grabando una voz como prueba. Pero en principio te recomiendo que no abuses demasiado de las bandas porque no voy a entrar en profundidad pero al final estás usando filtros que están modificando la fase de tu sonido y aplicar demasiados puede causar problemas. O sea que te recomiendo empezar haciendo ecualizaciones básicas y al final te vas a dar cuenta de que con poco puedes hacer mucho. Esto que hemos hecho de aquí levantar agudo bajar una frecuencia y tal pues a lo mejor hay veces que no te haría falta y lo único que tendrías que hacer yo que sé imagínate podrías poner un filtro decir bueno pues quiero un poquito más de agudo pones un shelf aquí a partir de un K lo subes un poquito todo y dices bueno y me suena muy grave. Pues pones un shelf hacia abajo y bajas un poquito lo graves. Grabando una voz como prueba para ecualizar para que los chavales y chavalas del canal vean con... De hecho esto es lo que hacen los EQs simples que hemos visto antes de Ableton son bandas más concretas más generales que te valen para ajustar un poco así todo rápido. Aquí podría bueno ay pero es que aún así quiero quitarle los graves cortarlo mejor vale tío pues le metes un low cut y lo cortas mejor grabando una voz. Y si te das cuenta hemos obtenido grabando una voz como prueba para algo parecido a lo que hicimos antes. Hay muchas formas de aproximarse a ecualizar un sonido pero siempre tienes que tener en cuenta y hacerlo con una intención y un objetivo claro. No empezar porque si decir no es que la gente es que he visto un tío que hace así es que he visto otro que hace así y que pone aquí una y la pone con una Q de 42 y hace así y te dibuja una cara sonriente. Además que es normal que cuando estás empezando veas a un montón de gente haciéndolo un montón de formas diferentes y al final acabes loco tío en plan de hostia es que he visto uno que hace así un montón de banditas chiquititas papá y luego las baja y empieza a poner 500 banditas chiquititas. Si es un método tiene sus pros y sus contras yo lo utilizo en determinadas situaciones pero es tan válido como hacer otras ecualizaciones pues más generales en vez de haber hecho esas chiquititas pues hacer estas dos grandes. Hay miles de tipos muchas formas de llegar a un mismo objetivo pero bueno lo importante es que llegues al objetivo. ¿Y con qué me refiero a ecualizar en post de algo más global? Pues que ahora mismo estamos ecualizando una voz para que esa voz suene bien pero si estamos mezclando estamos produciendo y estamos ecualizando podemos usar la ecualización como un método para combinar varios sonidos. El hecho de filtrar la voz como comenté antes de filtrar los graves de la voz hace que todos los signos graves como el bombo y el bajo que estén por debajo de esas frecuencias no choquen con la voz en esa parte del espectro. Si tuviéramos una guitarra y quisiéramos que la voz no chocara tanto a la guitarra pues podríamos bajarle a la voz o la guitarra en el rango de frecuencias donde comparten. Imagínate si la guitarra comparte de 200 a 1k frecuencias con la voz pues si quiero darle más importancia a la guitarra puedo bajárselas a la voz y si quiero darle más importancia a la voz puedo bajarle en ese rango a la guitarra. ¿Te has quedado con ganas de más? ¿Quieres saber qué es el modo left right, mid side? ¿Quieres saber qué es la ecualización dinámica? ¿Quieres saber más a fondo cómo funciona un EQ a nivel técnico? ¿Quieres saber cosas? ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? Déjate un comentario, dale a like, suscríbete, dale a la campanita muy importante si quieres que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente.